Somos originales Ay borracho, borrachito, así calmo el dolor Ay borracho, borrachito, así traigo mi soledad Mis ojitos, no dejes de llorar por tu amor Mis ojitos, no calma, no calma mi lágrima Tráigame dos cervezas a la mesa por favor Tráigame dos cervezas y me llevo por amor Borrachito, borrachito, borrachito por amor Borrachito, borrachito, borrachito por amor Viva los tragos, viva el licor, porque así olvido tu amor Estor Juárez y Víctor de la Cruz, inspirando para el Perú Ay borracho, borrachito, así calmo el dolor Ay borracho, borrachito, así traigo mi soledad Mis ojitos, no dejes de llorar por tu amor Mis ojitos, no calma, no calma mi lágrima Tráigame dos cervezas a la mesa por favor Tráigame dos cervezas y me llevo por amor Borrachito, borrachito, borrachito por amor Borrachito, borrachito, borrachito por amor Música Viva los tragos, viva el licor, porque combina el dolor Viva los tragos, viva el licor, porque combina el dolor Borrachito, borrachito, borrachito por amor Borrachito, borrachito, borrachito por amor Borrachito, borrachito, borrachito por amor Borrachito, borrachito, borrachito por amor